Yo al taller de Marcelo llegué en el 2006-2007, gracias a una queridísima amiga, Karina Sacerdote, también escritora e integrante también del taller, y además lo conocí a Marcelo por una de sus obras que yo siempre les recomiendo, que es Hacer el verso, que es el libro que se dedica a la poesía, y llegué al taller buscando pulir un poco mi literatura, mi poesía y demás, y la verdad es que aprendí muchísimo, y lo que más aprendí es la importancia de corregir, la importancia de trabajar sobre nuestra propia obra, que como dijo Abelardo Castillo es una tarea de corrección espiritual, no solamente textual, y además le llevé mucho conocimiento para después aplicarlo con mis propios alumnos, con las cosas que yo también corrijo, y demás. Así que bueno, y nada, y es mi maestro, y lo quiero muchísimo, lo quiero como si fuera mi papá, y eso, nada más. ¿Salgo bien ahí? Me ha parecido, sí.